¡Un saludo para los pregoneros! 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 la democracia, sino el que la esté prohibiendo, que es lo que están haciendo. Fíjense ustedes, porque la gente quería viralizar eso, ¿eh? También ya está harto de estos partidos, y qué bueno que ya los involucran a los cuatro, porque con eso de que ya quieren sumar a Movimiento Ciudadano en esta alianza, simplemente se me hizo muy bueno presentarles lo que el caballero puso de su domicilio para ahorita que vienen estas elecciones y que se van a personar ahora sí a los domicilios, vendiéndose como la salvación, como los muy buenos, daría bueno que cada quien tuviera esta mantita, fíjense, ahí es su puerta, yo creo que con esto ni siquiera van a tocar o se la van a pensar dos veces, vean esto, ingenioso. Esa lona que dice, quebraron Pemex, nadie dijo nada, quebraron a la CFE, nadie dijo nada, endeudaron al país, nadie dijo nada, sacaron las arcas y nadie dijo nada, hicieron que la pobreza fue un modelo perfecto para quedarse en el poder y nadie dijo nada, por fin llega alguien a cambiar la transformación y a transformar todo esto, ahora sí sale un puñado a quejarse de todo. Ok, a ver esa lona que dice, quebraron Pemex, nadie dijo nada. Efectivamente, hicieron destrozos en el país y nadie decía nada. Todo era o marchaba de maravilla, vivíamos en un país perfecto. Ah, no, bueno. Y ahorita de la nada, todo eso que llevó a México hasta lo más, ahora sí que, al desastre. Quieren venir ellos según, a salvarlo, ¿no? Son de lo más, de veras, nefasto, que pudiéramos ver en esta política, pues lamentable, ¿no? Que nos toca ver cómo son estos personajes, muchísimos impresentables, con honradas excepciones. Ante esta situación, no sé si ustedes recuerden, también el coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se había pronunciado, quiero recordar parte de ello. Bueno, empezaba con esto, déjeme empezar con esto, ¿no? Fíjense nada más, la semana pasada, el Instituto, el Tribunal Federal Electoral, emitió una sentencia en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en contra mía, Ignacio Mier, por violencia política institucional. Ahora, ha emitido una sentencia en contra de los creadores y caricaturistas de México. han convertido al tribunal en una caricatura. Es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano, de una creadora mexicana que está registrado, hayan prohibido su circulación. qué pena y qué pena ajena a lo que está sucediendo con ese órgano jurisdiccional del Poder Judicial, el Tribunal Electoral Federal. a los dos, ahí están los dos, ahí están los dos, ahí está, ya está prohibido, no sabemos lo que quería preguntarles, cuál de los dos está prohibido, es la caricatura, sus aplicaciones, al que lo porta, al que lo compra, al que lo distribuye, al que lo registró o contra él mismo, se va a defender este o este, es una ridiculez. No. Ah, no, 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 sabía, no sabía, pero la voy a subir. Ahora sí. Gracias, diputado. Sí, y creo que todos compartimos eso, es una verdadera ridiculez y la única caricatura es el tribunal, como bien dice Ignacio Miano. Señores, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un bonito domingo, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla, nos vemos en una siguiente emisión.